El Centro Astronómico de Lleveso, la central térmica de Puerto Llano, son algunas de las 45 imágenes que compone la muestra que Foto España ofrece en el Museo Municipal de Albacete. Bajo el título Ingenios de hoy, el brasileño Caio Eiswitz ha querido mostrar la potencia industrial de una región aparentemente anclada en lo agrícola. Como resultado, la muestra refleja una región en pleno desarrollo de sus potencialidades. No queríamos que hiciera un catálogo tipo memoria, sino que queríamos que hiciera una interpretación de cómo él, como artista, un artista que está absolutamente reconocido dentro del ámbito internacional, que diera esta imagen de una comunidad que está en pleno desarrollo. No deja de ser una visión diferente de lo que estamos acostumbrados a ver como paisajes de nuestra región. Esta muestra forma parte de la exposición Visiones de la Mancha, que se divide entre las cinco provincias de la región. Un proyecto que surgió como un encargo del Gobierno de Castilla-La Mancha para la conmemoración cervantina. Para ello, se han invitado a cinco fotógrafos, tanto nacionales como internacionales, para hacer una apuesta al Día de la Comunidad Autónoma. En su caso, Cayo hizo un recorrido por toda la región durante una semana. Encontré paisajes maravillosos, ótima comida, una compañía muy agradable. Y, en fin, es interesante las plantas del centro aeroespacial. Para que esta colaboración no quede en algo puntual, cada fotógrafo dejará cinco de sus imágenes para las colecciones de la región. Esta muestra podrá visitarse de forma gratuita hasta el 28 de agosto. Y mañana se inaugurará en Guadalajara.